¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Let me say you jump! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me say you jump! ¡Brinda! ¡Buenas! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Arriba! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡ connectivity! ¡Amica! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Kick,ick,ick! ¡Venga! ¡Aí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Brinca! ¡Aí baila! ¡Brinca! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Aí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Ebrugan the fire! ¡Hier! ¡Ebrugan the fire! ¡Aí baila! ¡Brinca! ¡Aí baila! ¡Brinca! ¡Range de la ropa! ¡Let me see you jump! ¡Oh! ¡Ven! 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 ¡Ven!